Bienvenidos a un nuevo video para el canal, hoy hablamos sobre la promesa de Hugo Pérez. El profesor Hugo Pérez está convencido que sus dirigidos darán todo por conseguir la clasificación al próximo mundial. Mucho se habla sobre las posibilidades que existen de que esto suceda, que somos uno de los candidatos a estar en la copa del mundo. Al ser del conocimiento de todos que Canadá, Estados Unidos y México serán los anfitriones de la próxima cita mundialista y que debido a ello no participarán en eliminatorias rumbo a la misma, pareciera que tenemos un panorama despejado hacia nuestra clasificación, pero eso tampoco garantiza que ya tenemos el boleto en la bolsa. Para eso deberemos seguir trabajando, ahora habrán selecciones que no acostumbran a pelear por estar en una fase de grupos de un campeonato del mundo, pero esta vez será así. Estamos siendo testigos del crecimiento que están teniendo equipos como Guatemala y Nicaragua en Centroamérica, que ya no son combinados tímidos y débiles y ya son considerados como unos rivales complicados y difíciles a vencer. Tras haber finalizado el partido pasado entre El Salvador versus Estados Unidos del día lunes como parte de la Liga de Naciones, nuestro entrenador Hugo Pérez dio unas importantes palabras para un aficionado salvadoreño que sin duda motivan e ilusionan a todo un país. Aquí te presentamos el video en cuestión para que escuches lo que el estratega nacional aseguró aquella noche. Gracias.